Presidente, bueno, el tema que se está... Liga Pro, el tema de que se expongan los audios del VAR, ¿cuál es la posición de Barcelona también ante la negativa de SNA? Bueno, no, nosotros venimos a una reunión que entiendo va a ser importante para el fútbol ecuatoriano, con el presidente de la federación, así que estamos dispuestos al diálogo, evidentemente, tratando de que reciban nuestras inquietudes en primera persona, creo que eso es lo más importante. ¿Os hicieron molestias también de los dirigentes de Liga Equipo, Esteban Paz, acerca de esa reunión que hubo en Argentina, dando a entender que buscan beneficiar solo a un equipo y no al fútbol ecuatoriano? No sé si, ¿cómo lo toma usted también como presidente? No tengo nada que responder al señor Esteban Paz, nosotros estamos dedicados a trabajar mucho, si fuera él estaría preocupado, ganamos un campeonato en Casablanca, rompimos el invicto después de 26 años, ganamos dos veces este año.